Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Yoli Bersin. Un video de un Dectos para metales pesados. Esos metales que se van acumulando en el cuerpo a través de lo que comemos, de lo que respiramos y a través de la piel. Los metales pesados son elementos químicos o minerales que van llegando a nuestro organismo por diferentes vías y la única forma de expulsarlos por las heces, por la orina, y por el sudor. Pero por el sudor, una vez que son expulsados, hay que quitarlo de la piel porque si no, se vuelven a reabsorber. Pasa con estos metales pesados. Se van acumulando progresivamente, ya que nuestro organismo no los metaboliza. Se acomodan en el hígado, el hígado no los limpia y entonces por ende no los puede expulsar solo. ¿Y de cuáles metales estamos hablando? Los más comunes son los que les voy a nombrar. Plomo, aluminio, mercurio, selenio, bario. El aluminio es uno de los más comunes. Se utiliza en desodorante, se utiliza mucho en la cocina porque es muy económico y es mejor sustituirlos por cobre. Ustedes han visto en la India, los indios tienen casas de cobre porque ellos en ese río donde van flotando los muertos, ellos agarran y se bañan. Ustedes han visto, pasan calabres. Ellos agarran su tacita de cobre. El cobre tiene la propiedad de como eliminar bacterias y ellos beben agua de allí. Entonces se puede sustituir el aluminio por cobre, por hierro y por acero inoxidable. Y el protagonista de esta historia para hacer el dexto de metales pesados es el rabanito rojo. Este rabanito a nivel histórico lo utilizaban los egipcios, griegos, romanos cuando eran envenenados por venenos de serpientes y aparte de servir para los venenos de serpientes lo utilizaban también para vaciar la vesícula y la limpiaban de lo que eran las piedras y todo eso. El rabanito tiene una composición que lo hace actuar como quelante y sin más que decir, vamos a ver cómo se prepara. El primero, los rabanitos. Estos fueron los que conseguí porque, bueno, eran los que había. Ya yo voy por mi quinto día. Ya les voy a explicar cómo se hace, cómo es todo el proceso. Bueno, y aquí tengo lo que vamos a utilizar. Los rabanitos, un rallador, dos vasos, un colador y un plato. Bueno, ya les muestro lo que vamos a necesitar. Usted agarra el rabano ya, listo, el rabanito lo agarra y lo raya. Ya está previamente lavado o pasado por agua caliente. Yo normalmente los dejo remojando en vinagre. Vamos a rallar como una cucharada sopera. Serían como unos cuatro rabanitos. Si pueden ver, más o menos esta es la cantidad que rayé. Inmediatamente lo metemos en el vaso, ya rallado. Se tiene que tomar en ayunas. Y después que se toma, se espera una hora para comer. Se le echa el agua. Después que se le echa el agua. Yo lo muevo un poquito. Dejaba agarrando un color rosadito. El rabanito tiene calcio, fósforo, potasio, varias vitaminas, fibro, inulina e invitina. Que son unas sustancias que tiene él, que son las que ayudan. Y su contenido en glucosinato protege el hígado y la vesícula. Después, usted tiene que beber inmediatamente. Paso por el colorador. Y nos queda rosadito. E inmediatamente hay que beberlo. Y una vez listo, se bebe inmediatamente. Esto se hace por siete días. Ya yo voy por mi quinto día. Se debe tomar inmediatamente durante siete días. Y se vuelve a repetir cada tres meses. Esta información la tomé de Loli Corto. Ella tiene un canal. Y ella estuvo investigando. Y me pareció tan interesante que me gustó repetirla. Y hacerlo en vivo. Para que así ustedes pudieran ver cómo es el proceso. Cómo se hace, cómo se toma. Y durante cuánto tiempo. Esto es todo por hoy. Si les gustó el video, regálenme un me gusta. Y suscríbanse a mi canal activando la campanita. Bye. Bye. ¡Gracias!